Limpia la habitación, o algunas personas también lo dicen limpia el cuarto. Clean up the room. Clean up the room. Ahora veamos la pronunciación figurada. Clean up the room. Clean. Clean up. Clean up the room. Clean up the room. Great. Once more. Clean. Clean up. Clean up the. Clean up the room. Entonces, ¿cómo se dice limpia la habitación o limpia el cuarto? ¡Excelente! Clean up the room. ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! Limpia la habitación o limpia el cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!